Oh, yo te pediré con gran formalidad y yo te llevaré conmigo hacia el altar Conmigo hacia el altar, conmigo hacia el altar Y tú dices que sí, no podremos casar Y yo te llevaré conmigo hacia el altar Conmigo hacia el altar, conmigo hacia el altar Y ya casados tendremos un lindo hogar La más feliz mujer del mundo Tú serás, tú serás, tú serás Oh, yo te pediré con gran formalidad Y yo te llevaré conmigo hacia el altar Conmigo hacia el altar, conmigo hacia el altar Y ya casados tendremos un lindo hogar La más feliz mujer del mundo Tú serás, tú serás, tú serás Y tú dices que sí, no podremos casar Y yo te llevaré conmigo hacia el altar Conmigo hacia el altar Conmigo hacia el altar Conmigo hacia el altar ¡Suscríbete al canal!